Hola muy buenas, hoy vamos a presentar la instalación de un servicio de DHCP en Ubuntu Server 18, tendremos por lo tanto dos máquinas, un Ubuntu Server y un Ubuntu 18, que sería el cliente. Nos centraremos ahora en la configuración del Ubuntu Server. El Ubuntu Server dentro de una máquina virtual tendríamos un adaptador que sería la red interna, que correspondería a la LAN, y también tendría otro adaptador que correspondería al acceso a la WAN. De tal manera que a través de este segundo adaptador podríamos conectar con Internet. También en el cliente dispondríamos de un solo adaptador que va a estar conectado a la red interna o a la Internet LAN. Bien, procedemos a seguir con la configuración de cliente y servidor. El servidor, el adaptador de red MP0-S3, que sería de la red LAN, tendrá una IP fija de 192.168.10.1, con una máscara de red de clase C y un DNS 8888. Esta sería la configuración de la LAN. Y en el cliente, Ubuntu 18, el adaptador MP0-S3 va a obtener todo automáticamente. De hecho, instalaremos un servicio de DHCP en el servidor de Ubuntu para que pueda ofrecerle y ofertarle estos parámetros al cliente. Bien, como podemos comprobar, estos serían unos parámetros también de la WAN, que lo va a coger automáticamente. Y tendremos también la configuración del servidor de DHCP. Esta configuración de DHCP va a ser un rango o un ámbito desde la 10 a la 20, una puerta de enlace que va a ser la 10.0.3.15 y un DNS que sería el de Google. Pero estos parámetros, esta configuración, lo instalaremos en otros capítulos, en otros videotutoriales. Ahora nos centraremos a lo que es la instalación solamente del servicio. Bien, para ello, cogeremos y activaremos. Tendremos que arrancar las dos máquinas. Esta de la izquierda es la del servidor. Vamos a abrirnos una terminal. Y ahí teclearemos. Bueno, lo primero antes de teclear es comprobar si tenemos los adaptadores correctamente configurados los de red. Bien, vámonos ahí al primero. configuración de rescableada. Voy a irme aquí. IPv4 y vemos si corresponde con los de nuestro ejercicio. Decíamos que el servidor tendría que ser la 192.168.10.1. Bien, pues nos vamos a él. Ahora mismo, 192.168.10.1. Vemos que la puerta de enlace está sin configurar. Perfecto. Pues no, la vamos a quitar. Y luego aquí tenemos que el DNS correspondería, ya le hemos dicho que con el de Google. Aplicamos los cambios y lo que es el adaptador de red de la LAN, ya lo tendríamos conectado y configurado. Vamos a irnos al de la WAN, de la red externa, y vemos los parámetros que lo has acogido automáticamente, de IPv4. Los coge porque nos lo da el adaptador de DHCP de VirtualBox. Perfecto. Este sería la configuración del servidor. El cliente, evidentemente, solamente tiene que tener DHCP. Ya lo veremos aquí. La red cableada está apagada. Arrancaremos ahora. Y vemos cómo vamos a configurar la red cableada del cliente. Tendríamos que tener el adaptador de red por DHCP. IPv4 automáticamente por DHCP. Por lo tanto, este parámetro sí está correctamente. Lo tenemos apagado ahora porque no lo vamos a utilizar. Eso lo veremos cuando configuremos realmente el DHCP. Ahora vamos solamente a instalarlo. Nos centramos en el servidor y pasaríamos a lo que es la configuración del servidor de DHCP. Vamos a hacer un ping, a ver si llegamos a... si tenemos conexión a internet. Por ejemplo, a Google. Y efectivamente está respondiendo. Eso significa que tenemos red. Vale. Pues ahora simplemente sudo su... Para entrar como administrador. Ahí lo tenemos. Y ahora procedemos a instalar el servicio de DHCP. DHCP. APT. Install. Menos yer para que a todo le diga que sí. Cuando nos haga alguna pregunta. ISC. Menos DHCP. Menos server. Ahí tenemos. Server. Le damos a instalar y empieza a descargar los paquetes del servicio de DHCP. denominado ISC DHCP server. Si todo ha ido correcto, ya tendríamos instalado el servicio de DHCP. En posteriores video tutoriales procedemos a la configuración del servidor según estos parámetros que vienen aquí reflejados. Bien, pues eso es todo. ¡Gracias!